La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 20 al 24. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido. Les decía. Hay de ti, Corazain. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia. Cubiertas de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a contemplar el rostro del Señor y despertar cada día siendo fiel ante su presencia. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de Mateo un reclamo de parte del Maestro. El Señor reclama a todas aquellas ciudades que han sido recompensadas con sus milagros y, sin embargo, no han tomado conciencia de sus propias acciones. No se han convertido de corazón. Y, tristemente, este llamado a la conversión sigue siendo actual. La gente quiere ver milagritos por allí, pero no quiere cambiar. La gente quiere que se les solucionen los problemas, pero no quiere formar parte de la solución. La gente quiere, pero no desea comprometerse. Y este es el problema de la fe. Es el problema de la sociedad hoy, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, de los valores. Qué triste y qué duro es seguir viendo gente inconsciente que no usa el tapabocas, que no guarda la distancia, que siguen el pecado del chisme, que viendo cómo están pasando las situaciones y, sin embargo, son indiferentes, no practican la caridad, la solidaridad, la fraternidad, que en sus hogares siguen peleando por todo, que no son capaces de sentarse a orar. Hermano, ¿qué necesitas para realmente entrar en conversión? ¿Estar a las puertas del infierno? ¿A las puertas de la eternidad del infierno para que tu hermano o tu hermana cambies? No esperes eso, porque estando a las puertas ya sería demasiado tarde. Ánimo, esta cuarentena es para que tú y yo nos convirtamos de corazón y no tengamos que entonces recibir el reclamo del Señor por no habernos arrepentido a tiempo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.